Más adelante les vamos a decir qué famosa nos envió un mensaje y la van a escuchar en un momento más. Vamos con Rocío Sánchez Azuara y Laura Bozzo. Ya ha pasado más de un mes de que se estrenaron estos programas de televisión que son similares porque son talk shows. Cada uno tiene un perfil, cada uno tiene como... uno es este como más tranquilo que el otro. Y bueno, la conductora cada una aporta algo distinto, ¿no? Laura Bozzo, pues la verdad es que no ha corrido con mucha suerte y ya después de un mes, pues ya es definitivo. Rocío Sánchez Azuara hundió al programa de Laura Bozzo. No hay un solo día, uno, uno, en el que Laura Bozzo haya ganado. No, no, ni siquiera se ha acercado. O sea, ni siquiera hay una distancia de ya va, ya va, ya va. Y no tiene nada que ver que esté en la Casa de los Famosos porque son programas inéditos, nuevos. Sí, son nuevos, son nuevos, son nuevos. Y entonces, ¿cuánto lleva en la Casa de los Famosos? Ya va a volver porque dijo que nada más le habían dado un mes, ¿no? Pues en la Casa de los Famosos empezó el 10 de mayo. O sea, el 10 de junio. Exacto. El 10 de junio tendría que salir. Ok. Ajá. Entonces, bueno, pues Rocío, ya. Es la ganona. Ya, ya, es la ganadora. O sea, esto es irrefutable. Son números, son estadísticas. Es el dato exacto, el dato duro. No, no, no hay manera. Pero aparte como que el Labozo como que anda coqueteando con Telemundo, ¿no? Laura Bozo. Capaz que vota el programa y se va a Telemundo. Laura Bozo se ha traicionado cuantas veces ha querido. ¿A quién? A los productores, a las televisoras. Está bien cambiarte de televisora si realmente es por un bien para tu carrera. Pero ella, o sea, si ahorita le dicen, te doy algo en Televisa, en donde se va a Televisa, ¿no? Entonces, realmente siento que a imagen llegó porque era lo único que tenía de propuesta. O sea, no tenía otra propuesta. Y en medio de eso llegó Telemundo, la casa de los famosos, y como que dijo, Ah, pero ya firmé. Pues es que era lo que quería ponerse en el reflector y entonces que la vieran y ya la vieron y ya. Lo mismo le hizo Azteca. Lo mismo se lo hizo Azteca, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué pasa porque nosotros le dimos tres meses, pero creo que va a ser menos. Le dimos tres meses. ¿Te acuerdas? Que dijimos, va a durar tres meses. Bueno, pues bueno, se cumplió y también, y también dijimos que Rocío la iba a armar y ya tiene más de millón de de vista de rating, ¿no? Exacto. Mira Rita Bocchetti. Rita Bocchetti, ¿qué onda? ¿Qué onda con Rita Bocchetti que dice que ella tiene corazón salvaje en DVD, en italiano y en español?